Yo soy Master Muñoz y este es el día en que celebramos el amor Llegamos hoy a conocernos La magia nos condujo a este momento Démonos la mano y nuestro corazón y cantemos juntos Aún no somos quien vamos a llegar a ser Pero seguimos trabajando en construir nuestro imperio Vamos juntos de la mano como cuando empezamos Nuestros sentimientos gritan al vernos Que aún no somos lo que mañana seremos Démonos la mano y nuestro corazón y cantemos juntos Aún no somos quien vamos a llegar a ser Pero a tu lado es fácil el camino Tú me apoyas y siempre me escuchas En pareja llegaremos a la meta De cumplir todos nuestros sueños Realidad Puntes Felicia del amor y la amistad Vamos a emprender juntos De nada sirve este juego de la vida Si no va alguien de la mano contigo Son responsables de llevar al amor A una vida de gran pasión Démonos la mano y nuestro corazón y cantemos juntos Aún no somos quien vamos a llegar a ser Pero seguimos trabajando en construir nuestro imperio Vamos juntos de la mano como cuando empezamos Aún no somos quien vamos a llegar a ser Pero a tu lado es fácil el camino Tú me apoyas y siempre me escuchas En pareja llegaremos a la meta De cumplir todos nuestros sueños Realidad De cumplir todos nuestros sueños De cumplir todos nuestros sueños